Esa es mi negra ¡Hey! 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 Este corazón que yo tengo, que no lo puedo ni quiero cambiar Este corazón que yo tengo, que no lo puedo ni quiero cambiar Que se emociona y se pone a saltar por una escoba con follera Que se emociona y se pone a saltar por una escoba con follera ¿Qué culpa tengo? ¡Ay Dios mío! De ser cantante y tan querendón ¿Qué culpa tengo? ¡Ay Dios mío! De ser cantante y tan querendón Siempre han querido un poquito de mí y a todititas las compras sí Siempre han querido un poquito de mí y a todititas las compras sí No dejaré de ser Caliente Mocito Arriente Siempre me anteceder Caliente Mocito Arriente Siempre me anteceder Caliente Mocito Arriente No dejaré de ser Mocito Arriente Mocito Buenio Y Mocito C Escoba con follera Siempre has querido alejarme de ti Y hasta tus traitas hablan mal de mí Siempre has querido alejarme de ti Y hasta tus traitas hablan mal de mí Pero joyita como yo soy Ni en otra vida has de encontrar Pero joyita como yo soy Ni en otra vida has de encontrar No dejaré de ser Caliente Mocito Ardiente Siempre me han de tener Caliente Mocito Ardiente Siempre me han de querer Caliente Mocito Ardiente No dejaré de ser No situé de morir Mocito Mocito Memorando ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!